...el anuncio de una candidatura más popular. Lo que es el día de hoy es el anuncio de trabajar siempre juntos por los intereses de la ciudad. El choque de copas selló la coalición que ha iniciado camino a la elección metropolitana. El presidente regional chalaco Alex Curi visitó San Miguel, distrito de su flamante aliado, Salvador Eresi, junto a otros seis titulares distritales y provinciales de Lima y Callao, en lo que supuso la tácita presentación de un proyecto político en el que la captación de otros alcaldes en funciones no ha sido desestimada. No quiero hablar, y reitero, de nuevas incorporaciones o de candidaturas, eso no es lo más relevante el día de hoy. Los alcaldes, como quien habla como presidente regional, saben que más importante que ser potenciales candidatos es ser buenas autoridades donde ya fueron electas. No hemos estado ni a la caza ni a la búsqueda de militantes de partidos políticos que se puedan, de una forma coercitiva, incorporar este esfuerzo. Es una actitud absolutamente libre. Evitando en todo momento el calificativo de Translugaz. Los alcaldes de Independencia, San Juan de Nuregancho, Surquillo, La Molina y Chaclacayo, además del titular del Callao, Félix Moreno, participaron del evento. A ello se debe sumar Felipe Castillo de los Olivos, quien puso a disposición su movimiento para que Curi postule en Lima, mientras Eressi contestó a quienes lo acusan de desleal. Dentro de las libertades democráticas está el derecho de un ciudadano a inscribirse un partido y a retirarse del mismo. Así que yo no voy a responder insultos. Le deseo lo mejor al PPC. Espero que tengan mucha suerte. En tanto, Alex Curi se instaló en una hipotética competencia contra Lourdes Flores Nando. La contienda mía no sería contra Lourdes, es contra la pobreza y la marginalidad. Yo no voy a luchar contra ningún candidato, sino contra justamente la exclusión y la falta de oportunidades. Curi pidió tiempo, mientras especula que media docena de alcaldes de unidad nacional se unirían a él en los próximos días. Gracias. Gracias.